Yo creo que merece la pena, ¿no? El ratito que estamos pasando. Bastante difícil estar ya toda la cosa como para perdernos un ratito así. Vaya, ya lo ha dicho usted. Vaya sabadillo. Que haya muchos como este. Darles las gracias otra vez porque de verdad que poner todo esto en marcha, como están viendo, el trabajazo de toda esta gente. Lo que no se ve por aquí delante, lo que solo se ve detrás, es un trabajazo para todo el mundo. ¿Ya estás aquí? Me van a tocar la guitarra, ¿bueno? Pues lo que te falta. Tengo que me dedicar a cantar. Tú ponte a tocar y vamos a ver lo que pasa. Rafa. Rafa, que lo acepto muy bien, Mónico. Estas son las cosas del directo. Pero que yo vuelvo a decir lo mismo que yo no canto, ¿eh? Y ahora me quedo ya sin voz. ¿Ander? ¿Ya estamos, Rafa? ¿Ves como yo no sé de guitarra? Y de guitarra ni de oídos porque me la acabas de matar. Pues bueno, mientras los voy a ir presentando. ¿Vale? Decir su nombre es decir arte, salero, buen cante, saber estar, buen hacer. Olor a romería y a esta bendita tierra nuestra de Andalucía. Es un grupo de la tierra, del terreno, afincado en bailén. Once trabajos discográficos lo respaldan y han hecho leyenda desde 1988 hasta hoy. Su última creación es Aniversario. Ellos son Ritmo del Sur. Gracias. 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 Sí, sí. ¿La guitarra no suena? Sí. ¿La guitarra no suena? ¿La guitarra no suena? No se oye, pero... Bueno, vamos a hacer una capela mientras se susana un poquito el sonido. Buenas noches, señoras y señores. Somos el Grupo Ritmo del Sur, paisanos, muy cerca de Mejíbar, de Bailén. Bueno, estamos encantados de estar aquí en esta noche colaborando por estas cofradías que nos propusieron y nosotros encantados hemos venido a colaborar en esta noche. Y bueno, pues nada, desearles que pasen una feliz noche y perdonen por la molestia porque el directo sabe por lo que ocurre siempre. Bueno, mientras le vamos a hacer una capela sin micrófono. Y mientras más un poquito, venga, vamos a la capela. ¡Gracias! 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 que el piano va, que es que tiene que ir al de ahí arriba. Entonces ya todo es un globo, todos salimos de este. Bueno, pues ustedes disculpen, perdonen por los pequeños incidentes del directo, pero que así en televisión también ocurre. Cuando se sale a cantar y falla un cable, pues bueno, pues se lía también un poquito. Bueno, esto es normal, es de humano, los errores y los fallos técnicos. ¡Gracias! Cuando cierta toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre en la salida y la noche no me deja. Cuando sienta miedo del silencio, cuando me teman de ese pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré perdido frente a todo y me pongan de miedo para endurecer la piel y aunque lo viento de la vida sobrefuerte yo no tengo un poco de seguro pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo no no volveré no volvería más me detiré y aunque los sueños se me rompan en pedazo resistiré resistiré Cuando el mundo quiera toda la magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando mi abuña le anota al río Y lo reconoce a mí mi voz Cuando mi amenaza es la locura Cuando en mi colega salga cruz Cuando el piano pase la factura Y si alguna vez me falta cruz Resistiré el guido frente a todo Y devolveré el hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida son muy fuertes No sé cómo el rumbo que se dobla Pero siempre sigue fiel Resistiré para seguir viviendo Soportaré lo corte y alma me retiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré el guido frente a todo Y devolveré el hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida son muy fuertes Resistiré el guido frente a todo Pero siempre sigue fiel Resistiré para seguir viviendo Resistiré el guido frente a todo Soportaré lo corte y alma me retiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré... 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 ¡Gracias! 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 Amor, estoy loquito por ti Amor, estoy loquito por ti Loquito por ti Amor, estoy loquito por ti Otra vez Me tiene Completamente enamorado Enamorado Y estoy loquito por ti Completamente enamorado Loco Me tiene loco Como el crujao Cuando tus ojos te miran Y tus labios me han besao ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a despedir ya por este tema Con un tema que llevamos nuestro disco Que incluimos un éxito mundial Como ya fue el tema que hizo Roberto Carlos Aquel tema que decía Tú eres mi amigo del alma Realmente el amigo Pues este tema lo hemos versionado Con Rumba Y lo hemos incluido en nuestro último disco Así que gracias Mejiba Y le recordamos Que si alguien lo quiere el disco Se lo dedicaremos con mucho cariño Cuando acabemos Y si eso pues nada Nos volvemos Esperemos volver a vernos ¡Gracias Mejiba! Y que disfruten de esta pelada muy importante Gracias Buenas noches ¡Hasta siempre! ¡Gracias! ¡Sas palmas! ¡Sas palmas! ¡Viva! ¡Sas palmas! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! No preciso ni decir todo eso me pedido Pero es bueno así sentir que de tu vida la migo ¡Viva, viva, viva, viva! Aquella palabra de fuerza y de fe que ha dado Me daba certeza que siempre tuviste a mi lado Tú eres mi amigo de la alma y no damos nada Sonrisa ganando efectivo a cada piedra Me dice verdadera grande, no frase a mi hermano Tú eres la mente más fiel, no más incierta No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que de tu mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo No preciso ni decir todo eso que te digo